Hola, qué tal, buenos días, bienvenidos a un nuevo vídeo de La Bluma y la Espada Bienvenidos a una nueva reseña de literatura fantástica Que bueno, más que literatura fantástica, ciencia ficción, ¿no? Yo lo meto en el mismo saco, porque bueno, pero realmente sería ciencia ficción, sci-fi, llamarlo como queráis Pero bueno, en cualquier caso, todo un clásico, la saga de la que vamos a hablar hoy Vamos a hablar de Dune, de Frank Herbert Bueno, como ya he dicho, esta saga no necesita muchas presentaciones Ha habido ya varias películas, que la verdad que están muy bien Hay seis libros publicados, ya es una saga ya muy antigua, muy conocida, súper exitosa Que ha marcado bastante escuela Bueno, son seis libros Dune, el Mesías de Dune, los hijos de Dune Herejes de Dune, Casa Capitular de Dune Y creo que me dejo alguno en el tintero ahora mismo Pero bueno, es una saga larga Aunque bueno, realmente el principal, la obra maestra Y que supone la novedad es el primero de todos Dune, ¿vale? Pero bueno, decir que eso, que es una saga de ciencia ficción Ambientada, pues eso, en el futuro En un universo gobernado por grandes casas Grandes casas con un emperador Que hace un poquito de árbitro entre ellas Hace de árbitro imparcial Al menos en teoría Porque luego en la práctica Se irá viendo que no es tan imparcial Que hay muchos juegos de poder, etc Y bueno, aparte de estas luchas de poder entre las casas Y aparte de esta función arbitral del emperador Tenemos una sustancia muy importante Que es la especie Que es una especie de droga Que bueno, decir que como anécdota Que si la consumes demasiado Pues los ojos se te vuelven completamente azules Incluida la córnea, o sea, todo el ojo Y bueno, esta especie es muy importante Controlar su suministro es muy importante Y la organización que la controla La cofradía, pues también es muy importante Como os podéis imaginar Entonces, bueno, este sería el contexto Este universo fantástico Entonces, bueno, en este contexto Nuestros protagonistas Son, digamos, los chicos buenos La casa Atreides Que es como se llaman Son Sí, son los buenos de la historia En toda historia que hay casas Sí, siempre hay una que son los buenos Pues igual que en Harry Potter está Griffin Dora Sino Pues aquí está la casa Atreides Y entonces han recibido El encargo, el supuesto regalo Del emperador de poder explotar El planeta Arrakis Que es donde se produce principalmente La especie O sea, que en teoría es un regalazo Porque les está dando la oportunidad De explotar directamente la especie Arrakis es un mundo totalmente Totalmente desértico Y totalmente seco Y totalmente caluroso A unos extremos importantes Hasta el punto de que De que, pues eso Se recicla hasta la saliva O sea, hasta las lágrimas O sea, es un mundo totalmente Marcado por la escasez de agua Y a lo largo de las páginas Esto se nos irá haciendo mucho hincapié Aparte es muy peligroso Como es todo desértico Hay unos gusanos gigantes Que salen de la arena Y también tienen bastante importancia En el ecosistema del planeta y demás Entonces, bueno A pesar de que es un planeta peligroso Podría parecer que Que poder explotarlo Es una gran oportunidad Pero lo cierto es que Es un regalo envenenado Porque el emperador Está compinchado Con los chicos malos Que son la casa Harkonnen Para eliminar a los atraídos En ese planeta Porque bueno Igual que acabo de comentar Que en todo libro En el que hay casas Tiene que haber Una casa que son los chicos buenos Pues tiene que haber otra Que son los chicos malos Que aquí son la casa Harkonnen Entonces, bueno Digamos que Es una trampa Este supuesto regalo De explotar el planeta Va a ser una trampa Y nuestro protagonista Que es el príncipe El príncipe de los atraídos El joven por atraídos Y su madre Jessica Pues van a verse envueltos En una peligrosa situación Por la supervivencia Bueno, antes de Antes de continuar Antes de continuar con la reseña Me gustaría pediros Que destrocéis Ahí viene el botón de Me gusta Si os está gustando el vídeo Que presionéis ahí Con bastante fuerza Con saña Con ensayamiento Porque la verdad Que me ayudaría bastante Y también Que os suscribáis Para más contenido Si no lo habéis hecho ya Y bueno También recordaros Abajo Que dejo siempre los enlaces A mi blog www.laprumileespada.es Y también Podéis seguirme en Instagram La Pluma y la Espada Entonces bueno Una vez dicho eso Seguimos Seguimos con la reseña Entonces como ya he dicho Nuestro protagonista Y su madre Pues van a verse Van a verse En una situación En la que peligra Su supervivencia Y van a tener que vagar Por este planeta desértico Por Arrakis Que es como se llama Y bueno Van a tener que entrar En contacto Con sus extraños moradores Con los nativos Del planeta Unos nativos Bastante peculiares Que son gente Bastante dura Bastante supersticiosa Con unas creencias También bastante particulares Pero desde luego Muy adaptados Al planeta Y bueno Nuestro protagonista Paul Atreides Va a convertirse En una especie De mesías Para ellos Y bueno Este es el argumento Un poquito Del primer libro Y luego Los siguientes Van siguiendo ese hilo Van siguiendo ese hilo Sí Esta es Digamos La temática Conductora Luego Se nos va bien Aparte del protagonista De Paul Atreides Se nos van Reflejando Otros puntos de vista Como El de la hermana pequeña El de sus hijos Más adelante En otros libros Pero bueno Principalmente Paul Atreides Es el Es el personaje De los libros originales Y es Sobre el hilo De su historia Es Sobre el hilo En el que continúa todo ¿No? Entonces bueno ¿Qué podemos destacar De esta saga? ¿Qué podemos destacar De estos libros En general? Para empezar Que son Son libros largos Son libros densos Muy trabajados Muy desarrollados Donde predomina Lo psicológico Se nos Ofrece Como una visión Muy completa Muy detallada De De los pensamientos De los personajes Al detalle Hay mucha intriga Muchos juegos útiles De poder Y de dominación Y muchos juegos psicológicos Hay acciones Y Hay acción Y luchas Pero es más bien Como contexto Como telón de fondo Porque Aunque haya escenas de acción Lo que realmente destaca Es el El juego psicológico Como ya he dicho Son unos libros Muy así Entonces bueno Es un estilo Muy Muy particular Pero la verdad Que me gusta A mí me gustaron bastante Son libros Para leerse Despacio No son de estos libros Trepidantes Que avances rápido Porque repito Son largos Y A ver Son más o menos densos Entonces hay que estar lúcido Para enterarte De las cosas Y demás Para que no se te pase Porque si los lees Muy rápido Pues O si estás muy cansado Con el sueño Y lo que sea Pues se te pueden pasar Cosas importantes Porque repito Son libros Pues Como de Muy psicológicos De mucha utilidad En algunas cosas Y la verdad Que bueno Ha sido una obra maestra Podrán gustar más Menos Pero ha sido una obra maestra Podría decir Que recomiendo su lectura Pero la verdad Es que se recomiendan Solos O sea Ya han tenido mucho éxito Repito Ha habido muchas películas La última De HBO Entonces bueno Pues ¿Qué voy a decir? Es un clásico Y la verdad Que Me han gustado mucho Repito El primero Es la La gran obra maestra Y por supuesto Que Que recomiendo A la gente Que se anime Así que nada Pues terminamos La reseña de hoy Y Tendremos La siguiente En breves ¿Vale? Así que nada Adiós